Hoy dos cantantes se van a capilla En la zona roja, Mario Guerrero y Katherine Orellana Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero intentar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi Nunca ha cantado en la tele Este es el Dubi Dubi Te voy a cenar, te quiero venir a mi casa Vivo a mi mamá, le diga a tu mamá Que deje de leche a mi casa A limpiar El buñeco regaló, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora 7, 7, 7, 5 para votar Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi Yeah, yeah Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Puedes venir a mi casa La idea es compartir y te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas tus amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si quieres saltar, te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venir a mi casa El tuyo único regaló que se le da a su riberón No llora, no llora Que mi libro es una canción que todos vamos a cantar Ahora El tocotoco anda más perdido que Mario Guerrero Chibi-chibi-chapa-chapa-lubi-lubi-laba-laba Machi-comi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi Chibi-chibi-chapa-chapa-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-l